Curiosidades y más presenta Itati Cantoral revela si ya tiene novio ante los coqueteos hacia Mijares. La actriz de telenovelas Itati Cantoral no ha tenido reparo en declarar que el cantante Manuel Mijares le parece guapérrimo y que sin dudarlo lo besaría, pues le encanta. Actualmente tanto Cantoral como los ex esposos Lucero y Mijares forman parte del panel de jueces del programa televisivo El Retador. Lucero ante esto fue que no paraba de sonreír, especialmente cuando Cantoral dijo, si yo fuera Lucero lo seguiría iluminando hasta el final, si la verdad mi comadre Lucero es un poco compartida, yo sí le ponía unos besos a Manuel Mijares. Cuando finalizó el clip Mijares se levantó y le dio un beso y un abrazo a Cantoral, quien demostró sentirse apenada por la confesión que había salido al aire. Aunque muchos podrían creer que la novia de América se enojó con su amiga, por lo que confesó, en realidad se mostró muy divertida con lo ocurrido, ya que desde hace muchos años que no es esposa del cantante, así que no tiene problema con eso, comentó. Y es que los fanáticos de Cantoral no pierden detalle de cada uno de los movimientos de la actriz, quien se muestra muy enfocada en sus múltiples proyectos profesionales. Sin embargo, los asuntos relacionados con lo que ocurre en su corazón también han sido de mucho interés para sus seguidores, sobre todo en este momento en el que han surgido rumores en los que aseguran que la actriz podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor. Por supuesto, ha sido ella la encargada de aclarar todo, como ha ocurrido en otras ocasiones cuando ha hablado abiertamente de este aspecto de su vida. Recordemos que fue en el 2018 cuando Cantoral confirmó su separación de quien fuera su esposo por una década, Carlos Alberto Cruz, con quien tuvo la dicha de tener una hija María que actualmente tiene 12 años. Desde ese entonces, la estrella de telenovelas y series ha disfrutado de la soltería, pero ¿es cierto que en este instante hay un galán que le ha robado el corazón? Pues todo parece indicar por palabras de ella que es Mijares. Tan amable como siempre, la intérprete ha puesto punto final a la interrogante. No, no tengo galán, señaló durante un reciente encuentro con los medios de comunicación declaraciones retomadas por el programa televisivo de primera mano. Pero lo cierto es que la curiosidad de los reporteros reunidos en este lugar fue tanta que insistieron en conocer incluso las razones por las cuales Cantoral todavía no tiene novio, a pesar de las versiones que han circulado en las que se habla de la presencia de un supuesto galán. No tengo tiempo de tener novio. No, no tengo pretendientes. No sé qué pretendan. No tengo tiempo. Gracias a Dios voy a hacer otra serie para Netflix. Acabo de estrenar una serie en esta plataforma y estoy grabando ahorita y tengo que ensayar. No hay manera de hacer esperar a todo el elenco, dijo de lo más simpática durante la charla Cantoral. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que es una indirecta para que Mijares le haga caso? Déjanos saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.